Kiara, la decoradora de casas, ha dicho Ahí le envié algunos de los trabajos que hice Si le gustó Algo en concreto, díganmelo Aún sigo trabajando en su casa Todavía no está lista, ya le informaré Estos pensaba que eran Cosas nuestras, pero no Pero de acuerdo, muchas gracias Vamos a ver Ejemplos de otras casas que ha decorado No es muy grande, ¿no? Bueno, está bonito, ¿no? Un baño así con una bañera de madera Que subes, que... Luego te pasas a la bañera La lucecita aquí en las... Bueno, no está mal este baño Pero demasiado madera, ¿no? Muy naranja, muy rústico, ¿no? Bueno, esto es un... Un despacho, ¿no? Imagino, gamer De un streamer o algo Ya sé lo que le voy a poner, le voy a poner una crítica guapa, tío Está la cama Con aquí un mueblecito, un rosito Un sofá Bueno, no está mal Ya tengo la crítica, ¿eh? La tengo la crítica Que está muy guay, ¿eh? Pero ya tengo mi mensaje Y... ¡Oh! En la cocina Vale, espérate Vale, vale 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 Buenas tardes Después de observar las fotos de tus anteriores trabajos He de decir que... Entre paréntesis Sin que te lo tomes mal Ya que es para que decores mi casa de una manera exótica He observado demasiada madera Y demasiado... No, demasiada luz naranja Barra amarilla No sé si todas las fotos son de la misma casa Pero parecen la misma Y a mí me gustaría un estilo exótico Algo diferente y mágico Muchas gracias Por tu atención Y espero Que tomes nota de los... Apuntes No hate Mucho amor H Pero somos... Somos exigentes ¿No? Hola Hostia, pero... ¿De dónde sales? De usted, ¿no, H? ¿Qué le ocurre a tu móvil? ¿Qué le pasa a tu móvil? Ah, espera, espera, espera ¿Qué estás, en el baño? En la cafetería Es que hueles a... Bueno, hueles Suena a culo No es que hueles a culo Ahora, ahora mejor Que tenía el móvil metido debajo de la cafetera, coño Vale, vale No digo, hueles a culo No, no, no Estoy en el... Coño Que estoy aquí en la cafetería, macho Que no estoy en el cuarto ¿Y por qué no estás trabajando? ¿Por qué siempre estás en la cafetería? Porque hasta ahora no me toca entrar O sea... A ver, que si me dices que... ¿Entres de noche? A ver... Es que estaba tomando un café Un descansito A ver, yo le pregunté a Mayer Creo que él me dijo que no había problema ¿Es que le dijiste? Si puedes descansar Y te dijo que sí Cuando hablaste con Mayer Si se fue Tomar un café Antes de todo De que empezara a decirme Romualdo, René Y todas esas cosas Eso hace una semana ya Ya, pero yo no puedo parar A tomar un café de vez en cuando Sí, pero un café es uno No diez Acabo de tomar un... Ya salgo pa' fuera Me voy a soltar el café Venga, no tardes que tenemos faena Me turbo, flipa ¿Cómo? ¿Has encontrado ya a Taulfo? Pues... Créeme que estaba con Volkov El otro día Y creo que lo vi pasar un coche Pero Volkov dice No, 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 no es él No es él, no es él Pero me pareció verlo Así que no has avanzado nada, ¿no? Eh... Bueno... No sé si se acuerda Que usted me dejó en el hospital La última vez y no me contó nada Sí, pero... Bueno, a ver, no te olvidaste de todo No, me acuerdo que, bueno, que... Llegamos a una licorería Y ya a partir de ahí No sé qué me pasó Ah, bueno, sí Me dijo Volkov Espérate ¿Pero todo lo de la tarde? Sí, eso sí O sea, lo de la... ¿El dragón australiano está por la ciudad? O sea, no, no... Está por la ciudad ¿El dragón australiano está por la ciudad? Mire, H, yo le voy a pasar la foto A mí Volkov me dijo que... Si no quiero fotos, yo estuve allí Y lo viví No, pero me ha dicho que me pegó Que me mordió un perro Sí Pero era un perro gigante ¿Qué perro gigante? Si era un perrillo pequeño Era un caninche Pero usted ha visto los músculos que tiene el perro Que dice que le he hecho una foto ¿Pero que le eches una foto? ¿Que era perla? Bueno, era como perla Era un perro que tenía yo en el pasado Ah ¿Y era pequeñito? ¿Por qué te va a morder ese perro? No sé, a mí me... Me dijo que era ese perro Que no, que no era ese perro, no Era como un caninche Y además, no fue solo lo del perro ¿Recuerdas toda la tarde que estuvimos dando vueltas? Sí, eso sí me acuerdo Detrás de Taulfo, en el barrio Dispilando a Taulfo, en el barrio Que si no sé qué Que si de qué signo soy O sea, que otra vez me toqué enfrentar a Taulfo ¿Lo has encontrado o no lo has encontrado? No Era tu amigo, tenéis buena relación Erais socios, ¿no? De la orgánica Sí, la orgánica La orgánica ¿Sabes? La hierba La que se mete de la orgánica Bueno, tú ibas a fumar No digas ahora eso porque tú ibas a fumar Hostia, hostia A ver, yo... Tú dijiste que ibas a fumar orgánica Pero no te atreviste Porque me viste Que no, que yo no fumo eso Pero sí dijiste que sí, dijiste Bueno Claro, pero para qué... No, yo fumo, pero no Bueno, no, que está... A ver, yo me dijiste Relájate En plan Déjate llevar Yo me dejé llevar hasta el punto de En plan de Bueno, le darle un papel En plan para que se fume algo Si quieres Yo, a ver, yo no sé En plan Pero te ibas a probar la orgánica Que no, que no Que yo esas cosas Yo esas cosas no las pruebo Bueno, algún día quizá Pero si ibas a fumar de la orgánica Porque además la orgánica que se fuma ese tío Es... Es... No es... Es lo que hay ahí Es verde de lo que hay ahí A lo mejor es orégano Es pasto Sí, a lo mejor es orégano O hoja de... De otoño ¿Cómo que algún día la probarás? Ha dicho que algún día la probarás Ya probaré En plan Algún tipo de... Bueno, pues No sé Por ejemplo La droga que está legada aquí en Estados Unidos Por ejemplo Que yo solamente fumo En plan El tabaco No fumo otra cosa Pero la orgánica, orgánica esa no Que ahí se meten esos dos Y a saber lo que hacen Sí que es lo otro La hierba De verdad Sí El verde Sí, pues probar Porque nunca la he probado ¿Usted la ha probado? Porque es una droga legal Que yo sepa en esta ciudad Aún no es legal ¿Cómo que no? No es legal Pero sí Sí se puede cortar Hasta tres Tres unidades de... Sí Bueno, hasta tres Vale Hasta tres A ver Legal, legal No es ilegal Pero tampoco es legal A ver Puedes consumir tu casa Libremente Sí, pero ¿de dónde sale? ¿De dónde la compras? De... ¿No? Del sitio donde se venden las semillas Que te la venden Que es legal Que eres jardinero ¿Vas a decirme que ahora Que eres jardinero? No, no soy jardinero Pero... Te lo juro que hay un sitio De ese... Sí, te venden las semillas Qué casualidad No te la venden ya hecha Te la venden como... Ya si eso tú Te la plantas Y tú te apañas Y tú... ¿Sabes? Responsabilidad tuya Me lo pienso entonces Ya está No quiero que me echen bronca No quiero No quiero drogadictos, eh No, no, no Yo no me drogo Yo jamás Vamos a ver Si ha vuelto ya a Tabulfo Que probablemente sí Habrá vuelto ya ¿Hola? Soy una parola ¿Qué pasa, hermano? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Soy una parola ¿Qué pasa, hermanito? Buenas, eh... Una pregunta Bueno, Pedro ¿Recuerdas? ¿Nos recuerdas del otro día? Pero es que no te voy a recordar de nada Porque eres una parola A ti sí que te recuerdo, socio Pero al negro de aquí No lo recuerdo a tú No... No es negro, pero... Es el pitufo Que iba de azul ¿No recuerdas al pitufo? No, soy Blake Encantado Caballero Cuxa El pitufo, socio Eres un pitufo No, no No, no No soy un pitufo Soy una persona No, recuerdas... Hola Soy Blake Soy una persona ¿Qué cojones? No, recuerdas... Necesito mi medicamento, socio ¿Qué día soy? Que tomo un medicamento Dependiendo del día ¿Qué día soy, socio? Hoy creo que es... Hoy es jueves, ¿no? ¿Socio? Pues agarrame El que se me mueve No, otra pena hizo Sabía que iba a caer Pero si no rima, además Pedro, eso no rima ¿Pero cómo que no rima, tío? Claro que rima, socio He dicho jueves Agarrame el que se me la mueve Por cierto, Pedro ¿Os han pasado la facturidad de mi coche? ¿El que tirasteis al agua? No me han pasado una mierda, socio Que a mí no me pasa nada, tío ¿Recuerdas que tirasteis mi coche al agua? ¿Un coche rosa? Bueno, ¿y recuerdas que fuiste un pringao, socio? Te lo tiré para que sepan cómo respetar, tío Pero a ver, si soy el único que te ha respetado en este... No sé, este centro, esta casa Bueno, no me he pasado ninguna factura, tío Vale, a ver Venimos Pitufo, bueno, Blake, le preguntas Es que te digo Pitufo porque ellos te conocen como el Pitufo Claro, tío, el Pitufo Yo soy Blake ¿Le preguntas Pitufo? ¿Por qué hemos venido? Pero, eh... ¿Por qué hemos venido, caballero? Pedro, ¿me escuchas? Pero que se calle Que te calle, socio Que estoy hablando aquí con el Pitufo y el compañero A ver, a ver Que yo soy Blake Cálmense, cálmense, no pelearse Eh... Eh, Pedro Es una consulta Eh... Estamos buscando a... A Taurfo, ¿sabes dónde está? ¿Sabes dónde está? Pueden sacar a estas tías de aquí Que me están poniendo nerviosos, primo Si nos dices dónde está Taurfo Yo me llevo a la señorita sin ningún tipo de problema Pero que no sé dónde están mis negros Que se fueron a defender al barrio el otro día Y no han vuelto Que me han dejado solo O sea, que no está aquí No sé dónde están aquí Y no han vuelto ¿No tienes el teléfono de él para llamarlo? Pero que lo tengo Te... Anótalo, te lo paso ¿Tienes la mano bien, Pedro? Eh... Sí Anótalo, que te lo paso el número Anótalo, que te lo paso, tronco A ver, dime Uno, nueve, siete Vale Nueve, ocho Vale Lámeme el bizcocho ¡Pedro! ¿Cómo anda Pedro, tío? ¡Pedro! ¿Cómo anda? ¿Qué pasa, tronco? ¡Pedro! ¿Me vas a decir el número, sí o no? Pero te lo he dicho tronco ¡No! No me lo has dicho Te faltan dígitos Te faltan dígitos Dejas de imitarme, señorita Dejas de imitarme, señorita Pedro, si consigues traer a Taulfo Buscamos orgánica Bueno, a ver No es la mejor idea A ver Pedro Ahí está la enfermera ¿Hay alguien aquí, algún... ¿Sabes? ¿Ves que se cuidan? Se fue enfermera a traerme un poco de la orgánica, tío No A ver, no hay orgánica hoy Simplemente ¿Hay alguna enfermera? ¿Hay alguien que trabaja aquí? ¿O se han dejado aquí? Que se fue a traerme mi paracetamol, socio Que yo lo mezclo eso con jarabe y todo Si no veas tú Cómo pega eso, tío Que te dejas bien tripeado, socio Vale Que no hay tripeados Ni... ¿Tripeados? Ni viajes Ni nada de esto ¿Qué? ¿Qué, Pedro? Pedro ¿Hay alguna enfermera? ¿O el doctor este, el calvo? ¿Están por aquí? No sé dónde están, socio Yo soy Play Vale ¿Y sabes cómo podemos hablar con algún trabajador de aquí? ¿Qué me estás viendo, socio? Que te vacilo Que estás vacilando, socio Pero si no te has dicho nada ¿Pero qué te estás vacilando? ¿Qué me estás viendo? ¿Qué te gusta o cómo va la cosa, socio? Que te lo explico, tronco Que te... Que te rasgo Que te... ¡Ah! ¡Pero qué hace! ¡Pero qué hace! ¡Pedro! ¡Perdón, pido! ¡Agresivo! ¡Es un agresivo, Pedro! Soy Blake Lafarola Eh, que no eres... ¡Vale! Eh... Pedro, nos vamos de aquí Ya volveremos cuando haya alguien Vale, si quieren regresar en un rato por mi perfecto tronco No, por ti no ¿No quieren orgánica, socio? No, no, no Que ya llega, ya llega siendo hora de ir a fumarme un poquito Vale, mira, te... Ven, te acompañamos y te dejamos ahí tranquilito en la orgánica Vamos, ¿dónde es la orgánica? Vale, socio Soy Blake Lafarola La orgánica es por acá Vamos, a la orgánica Espera, 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 cuidao ¿Qué es eso? ¡Pero es de cuidado que me atropellan! ¿Qué es eso? ¡Es el Zawolfo! ¿Qué es eso? Es el primo y el Zawolfo, no pueden ser Pero es si para nada, ¿no es? Espérate A ver Para, para ¿Qué haces? ¿Quién eres tú y qué haces mi radio? Ven ¿Qué es eso? ¿Por dónde se han ido? ¿Por dónde? No sé, por ahí arriba ¿Por aquí? ¿Por la piscina? ¿Un huerto? ¿Que no quedan los muertos? ¿Han bajado por aquí? ¿Pero estos quiénes son? ¿Y por qué están en nuestra radio? ¿Los estás escuchando? Háblales, que es tu colega Dile que eres su colega Del otro día ¿Qué pasa, tío? Soy el pitufo ¿Qué pasa, tío? El pitufo astronómico ¿Cómo está? ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo andas? Que estoy aquí Que no he parado de pensar en ti, brother ¿Qué romántico? El otro día le hablé a mi madre Sobre ti Y las cosas que podríamos hacer También me habló del mastello ¿Sabes? ¿Te llamó el pitufo astronómico? Claro, claro Claro, claro Oye, que al final Nosotros ya no quedamos Está feo, ¿eh? ¿Cómo que no quedamos Si te regalé Te regalé un chihuahua? Yo es que no me acuerdo Tú eres un delincuente El pitufo astronómico Si eres fatal o que el hambre es ocio Pedro No estoy andando contigo, ¿vale? El pitufo astronómico Es que Pedro se ha perdido Nuestra relación súper bonita ¿Sabes? El pitufo astronómico A ver Escuchadme ¿Podéis? Se nos ha colado a alguien en la radio Que alguien llame a alguien Por favor Nos están metiendo en un sitio muy pequeño Me siento un donut en la boca de un agente policial La verdad Ay, Dios mío A ver A ver, espérate Pero me haya dañado el puto coche tronco A ver, ¿me escucháis? Te escuchamos ¿Quién eres tú? A ver ¿Soy vuestro amigo? ¿Soy amigo del pitufo? ¿El tiburón? ¿Cómo te llamamos? ¿Tienes que tener un nombre? ¿O es que no te llamas de nombre? Me llamabas el tiburón, ¿no? Ay, mi tiburón ¿Cómo estás? ¿Cómo he ido dentro del mar estos días? Perfectamente Pero ¿Podéis volver a casa? ¿Nos tienes una sorpresa? Eh Sí Creo que nos están robando la orgánica, socio Sí, sí, sí Dile eso, dile eso Yo creo que vienen Sí Os están robando la orgánica Pues si nos están robando la orgánica No podemos volver Porque es un follón Que te cagas ¿Sabes? Porque luego nos caen al barrio Ay, bueno Nos hemos llevado un coche por delante Qué poco delincuente de nuestra parte Y luego es un problemón A ver ¿Qué eres el regalo que nos ofreces? No lo tenemos que pensar A ver Os ofrezco a ti y a Pedro Un lugar calentito Donde estabais Teníais comida Teníais de todo Me estás ofreciendo tus sábanas Eso es Más de lo que me ofrece Pero que no teníamos el respaldo del barrio Osio Aquí tenemos al barrio Y a los homies No estáis bien de la cabeza Ninguno de los dos Dijo el tiburón que habla No estás bien de la cabeza Con ese peinado que me cargas Tronco No estáis bien Estáis en un centro Para vuestros problemas mentales Yo estoy en un camión No sé de qué centro hablar A ver Escuchado Se está llamando Piulero Tronco Que nosotros Somos aquí En el barrio De Tranquileo Tú Sí Muy bien Pero No será mejor Que os entreguéis Y descanséis Que queremos Que nosotros Solo vamos a regresar Si nos ofrecen Una cosa Tronco ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que queréis? Más mujeres Y dinero Socio Eso Pitufo Os lo puede dar Pitufo ¿Tú no lo puedes dar todo eso? Claro Pero si volvéis a casa No El otro día me dijiste Que me ibas a dar Todo tu amor Y casi me aporreas No me puedo fiar De tu palabra Si no te vi Si no te vi ¿Cómo que no me viste Decir quién era Quien estaba en la puerta? Por favor No me asustes Ataulfo Ataulfo Que no me dejaste acercarme Acercarme a ti Dile que doble ración De paratamol Que mentiroso eres Yo te regalo un perro Otra cosa es que a ti No te gusten los animales Eres Eres el enemigo Me encanta Ataulfo Porque a Ataulfo Solo le decimos Los gomis Se tienen que llamar Doble A Sucio ¿Llamarlo cómo? Doble A Doble A Doble A A ver Doble A Ataulfo Como A ver A mi me encantan los animales Y Tengo una oferta Que quizás no podéis rechazar ¿Vale? Se está llamando perros Tú deja de meter mierda No te estás llamando perros No te estás llamando perros No te llame el perro Ataulfo Con ese perro culazo Socio A ver ¿Qué tienes para mí? Que pareces un supermercado Con patas ¿Qué os parece? Doble ración de ibuprofeno No era para el tamol Hostia tronco Ahora sí que hablas mi idioma Y te has puesto serio amigo Y quizás Le doy algo de paracetamol también ¿Os parece? A ver socio ¿Y a ti que te parece Una doble ración de hostias tío? Escucha Vamos a ir a tunear el camión Y luego a robar Spooky Para que venga a jugar No, no, no No, no, no No traigas al perro Por favor Sí, sí, sí El perro viene Con correa A ver Ataulfo y Pedro ¿De dónde ha salido el loco este? El otro El primo ¿No? ¿Quién es? ¿Tu primo? El primo de Pedro El primo Cretus Que está aquí ayudándonos Aquí con el barrio Van a tirar el camión Estarán aquí, ¿no? Sí, imagino A lo mejor salga el del norte Estamos aquí protegiendo Para que no nos vayan a hacer nada En el barrio Respira, Pedro Respira, que se ahoga Aquí no hay nadie ¿Todo bien, Pedro? No hay nadie, no Yo siempre estoy bien Él está perfecto Lo tengo aquí delante ¿Por qué le preguntas eso? Estaba rapeando, socio A ver si aprende algún día Tú a rapear como yo, tío Cuando quieras Nos marcamos un freestyle Aquí Venga, dale Ataulfo, dale Venga, hazme la base, Pedro Tío, Pedro No se anima Y no me hace la base Bueno, pues me la marco yo Venga, que voy Va, te has quedado todo loco, chaval A ver, ¿qué queréis? Una fruta ¿Qué fruta? ¿Qué fruta quieres? ¿Quieres una fruta, no? Sí, tú Te agachas y la disfrutas Ay, te falta vos Qué tronco Te falta vos Quería daros una fruta de verdad Digo, le doy una fruta y se acabó, ¿no? Es lo que querían Sí, os estoy vacilando ¿Dónde estáis? Uno, uno, pa' uno Así que a mí se está ¿Todo taxi? Ay, te estás poniendo travieso ¿Dónde están, tío? ¿Se cogemos un helicóptero o qué? Yo creo que eso se va a amenecer Que te bajen tu rango de... Vividor del amor ¿Qué cruz macarante me ha tocado? ¿Tú has visto la arquitectura de aquí, socio? Está muy buena Pregúntale qué arquitectura Pregúntale qué arquitectura ¿Qué arquitectura? Que me apetece un McDonald's, tío ¿Qué dices, Pedro? Hostias, vale aquí, ¿no? El Burger Shot ¿No? ¿Habrá visto el Burger Shot? Puede ser ¿No? Puede ser ¿Y por eso es la arquitectura? No, habrá visto el edificio Ahora queremos que venga Carlos Carlos Venga Carlos Venga Carlos Casi caigo Casi caigo Casi caigo Casi caigo No te va a escapar ¿Qué? ¿Qué? ¿He dicho quién? ¿He dicho que eres caro? ¿Qué? ¿Te has dicho quién? Es que... He cancelado en medio La persona está muy nervioso Relájate, sentate No sé qué me pasa Te ha freíderas de aire Me turbo flipa Te hacen las cosas Que las cosas crujan ¿Sabes? Pero que cocinas en aceite, tío Que está bastante bien sucio Que cocinas con aire Que si las escuchas Son como los dragones Es increíble Esto no es real ¿Cómo te llevas con el pitupo? ¿Por qué va siempre contigo? ¿Tienes algún tipo de relación con él? No, no Porque Conoce a vuestro hermano A nosotros no nos da cuela Es que me la agarra con la mano ¡Cuidado! ¡Hostia! ¡Hostia, hijo! ¡Hijo de puta! ¡Qué cabrones! ¿Tú sabes por qué le dicen el tiburón? ¿Por qué? No se fumó un porro Se metió diez ¡Hostia! ¿Os vais a caer de ese camión, eh? Ah, pues mira Así nos haces un homenaje ¿Cómo? ¿Qué homenaje? ¡Que leí ponés! ¡Los cojones de viaje! ¡Yo me quedo quedando de la atención! ¡Habla tú! ¡Blake! ¡Yo no me quiero hablar! ¡Soy tu jefe! ¡Habla tú! Vale, vale, vale Hola, buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Usted tiene que hacer esta radio Caballero, váyase No tiene derecho de hablar Tengo todo el derecho del mundo a hablar Caballero Le estoy poniendo la... Bueno, la... ¡Vaya a ser de la radio! 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 ¿Qué hace, tronco? ¿Qué hace? A ver O paráis O caéis de ahí Usted veréis ¿Es usted el pitufo? ¿Con quién hablo, tío? Soy el pitufo maestro ¿Pitufo maestro? ¿Y cómo se sube a ese nivel? ¿Qué has hecho? ¿Has matado a los otros pitufos? He evolucionado ¿Has evolucionado? ¿Cómo los pokémones? Ahora soy un dios Soy el pitufo maestro sucio Hoy no llevo balas ¿Hoy no llevas balas? No, entonces a lo mejor me lo puedo que llevas ¿Me vas a hacer temblar? No, si... ¿Por dónde han ido? ¿Por dónde han ido? ¿Por dónde han ido? ¿Balas de fogueo? ¿Me vas a caer el pitufo de lo mío? Venga, siguiente ¡Joder macho, cómo estamos hoy! ¡Te toca! ¡Te toca! ¡Te lo has vuelto a comer! Buenas Buenas ¿Alguien de ustedes está libre? Libro, digo, libre Perdón, es que me está dando por la cabeza Hostia, qué guapa que está la luna, ¿no? ¿Puede acritar a alguien? Es que no lo escucho Sí, sí ¿Usted está libre? Bueno, quien sea ¿Nos puede ayudar un segundito con una frecuencia de radio? ¿Tenemos un problema? ¿Qué pasa con la frecuencia? ¿Puede usted entrar a la frecuencia 66.6 y saludar a ver si funciona? Decir hola, aunque sea hola Hola ¿Quién es usted? ¿Qué pasa, tío? ¿Algún problema, hermano? Mucha gente en esa frecuencia, ¿eh? ¿Se puede averiguar dónde están? Preguntarles algo de ¿Oye, dónde estáis? ¿Por qué no ahora? ¿Por un momento? Pero escucha, ahí en esta frecuencia hay una puta jungla, ¿eh? No, son dos, son solo dos parecen mucho, pero son solo dos ¿Qué pasa, tío? 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 ¿Qué pasa, tío, hermano? ¿De dónde estáis, coño? Te voy a bajar dos tonitos para empezar, ¿eh? Que te apuñeas, chaval Y saludeme bonito, pringao Que si no le vamos aquí a reventar y se lo explicamos, odio ¿Cuántos años tiene? 85 No sé, sí que está... Tiene entre 2 y 80 años A mí no me vacila ni mi padre, hermano Cuidao, cuidao ¿Qué es esto de meterse en una radio ajena? Esto es una vergüenza ¿Usted se va metiendo en casas ajenas? No sé, no sé Adelante, diga lo que usted sienta Sin miedo Hola, ¿cómo estamos? A ver, vamos a ver, vamos a ver ¿Qué pasa, tío? ¿Dónde estáis? ¿Qué os sucede? ¿Qué hacéis en esta frecuencia? Contármelo, contármelo Esta frecuencia es nuestra ¿Qué haces tú en nuestra frecuencia? Estaba antes en esta frecuencia Que te has metido en la frecuencia del diablo ¿Estás hablando de este diablo ahora mismo, sosio? Eh... Seguro que son solo 2, eh Escucho muchas voces ya aquí Sí, sí, son solo 2 Son 2 y habla un tercero ¿Por qué estás en esta frecuencia, primo? Porque me he conectado Me he conectado a la frecuencia Y pues como el Tinder Hacer amigos No, no, ibas a decir otra cosa Llevo mucho tiempo metido en esto, amigo Bueno, yo llevo más Bueno, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos tienes tú? Te hemos hecho la pregunta primero, hermano Claro, tío ¿Respeto? Vale, tronco No, pero vosotros primero Que yo soy solo uno y vosotros sí dos Y yo tengo 21, hermano ¿Cuántos tienes tú, sosio? Sí, 21 en cada brazo Sí, cada pierna Pues nada, yo creo que esto Esto no... ¿Te ha contestado mi primo o qué pasa? Andad cagao como a la conda, hermano Pero qué cojones les pasa, tío Bueno, no están bien de la cabeza ¿Pero le desconocéis o qué es esto, tío? Sí, bueno, son dos... Bueno, uno es el dragón australiano Pregunte, pregunte si es el dragón australiano Y verá cómo responde El dragón australiano Sí, sí Sí, sí, sí Pregunte, ¿verdad? Está por aquí el dragón australiano Pero que nos digas tu edad, pringao Pero nos tienes que decir tu edad 72 ¿Cuánto has dicho? ¿62? No, no, 72 ¿72? ¿Pero qué hace usted aquí? Debería estar, no sé, en la tumba Menudo viejo, sosio Menudo fósil, hermano, tronco Está bien, me conservo bien No te preocupes Me alegra, hombre Las momias también tienen derecho en la vida ¿Debería ser estos? Vamos a ver, pero si suena como si tuvieses 125 ¿Qué cojo le estás diciendo? Por el culo te la inco Anda que tú también Anda, Dios, pavile, hermano Le falta calle, guay, está verdad Sí Se la ha dejado Parece un cangrejo Que tenga un buen servicio, de verdad Hasta luego Vamos a pasar por ese 487 Para revisar, ¿vale? ¿Cómo va a ser tu padre, tío? Yo quiero estar contigo Y mirar la luna Cogidos de la mano A ver, ¿quién te canta así como yo, mi niño? Ataulfo, canta muy malo Sí, ahí tienes razón Tienes razón, por favor ¿Has escuchado eso? Es mi corazón romperse Sí, tienes razón La calle romper el corazón Y te canta bonito ¿Sí te ha dicho ¿Quién te canta como yo? Y le rompes el corazón Ataulfo Ya no te junto ¿Quién sale conmigo? ¿Cómo? ¿Quieres que salgamos juntos? Me estás haciendo ilusiones Y propuestas indecentes Ten cuidado Que Diosito te puede mirar Da igual Si Diosito no mira ¿Sabes que cometer pecados Está mal, hermano? A ver Pedro, no interfieras En nuestra relación, ¿vale? Pero yo no te entiendo ¿Por qué? Ahora sí, antes no Claro, es que le has roto el corazón Y Me tienes confundido Como la confusión Esto fue eso, realista Yo no sé qué decir ya Pero si es que ¿Por qué le has roto el corazón Y ahora le dices que sí? Bueno, entonces Diré que te canta otra vez Muy bien, voy a ir Por el lado izquierdo de la tienda Mientras me voy apuntando a la puerta ¿Qué frecuencia es 9696? Qué bonita voz ¿Qué bonita voz? Sin sonar Y ya no me sé más Increíble Ataulfo, es increíble como cantas Es increíble ¿Quieres ahora conmigo? ¿Te he enamorado? Sí Sí, sí, sí ¿Cuándo quieres tener una primera cita? Espera, es que he visto un pescado Y me ha hecho gracia, ¿sabes? Perdón, es que tengo Tengo problemas a veces De concentración Bueno, esta es tu última oportunidad Si quieres quedar Esta es mi alta chuela O sea, va el bel Panina 95 de Vanessa ¿Vas a quedar? Que contigo no estoy hablando Mi pinga en tu paladar, hermano Espabila, socio Eso es lo que me querías proponer Mi pinga en tu paladar Qué poco romántico ¿Sabes? ¿Sabes? Quería invitarte a una cena romántica Pero si no quieres Pero pierdes tu oportunidad Yo quiero que seas mi octraedro Para empotrarte todos los picos Ay, Dios mío de mi vida ¿No es lo que querías? ¿No querías que acabara así la cita? Sí, sí, sí Entonces eso es un plan súper romántico Te puedo empotrar los picos Pero con unas velas puestas Y música de Céline Dior ¿Qué te parece? Ven, ven, ven Perfecto, entonces acepto Oye Una cosica ¿Cuál es tu color favorito? Que contigo casi no estamos hablando Sé que vienes del mar Y que seguramente te gusten las sirenas Por eso, las películas Pero vamos a empezar a conocernos también Perfecto, deja una bolsa afuera Y la procedo a recoger Hablo contigo, eh, tiburón Eh, bueno Y color favorito, el rojo Ay, el rojo Pues ven aquí que te cojo ¿Y el tuyo? El mío es... Es el rosa Oh, es bonito, eh Vale, me parece Sí, es precioso Me gusta Cuando alguien te diga, Rosa Tú siempre puedes contestarle Pues agárrame la cosa Esa que te llevas, compi Entiendo ¿Y por qué hacéis todo esto? ¿Por qué no os entregáis y...? Porque somos almas libres, hermano Estamos yendo en contra del sistema Que nos está oprimiendo, tío No, no se oprime nada el sistema Ninguno de los dos Nos oprimen, hermano A la gente de nuestra raza Todo el tiempo nos oprimen, hermanito Que no estás consciente tú Policía de granza a ver esos huevos A ver ¿Sabes de dónde sales, no? Están todos dispuestos para... Más o menos La... De dos cincuenta y cuatro vistos Diez cuatro ¿Y por qué no volváis? Los chiles van a ir en cola Es otro en cabeza, dice Pues es una buena pregunta Pero creo que estamos enfatados hasta el cuello Entonces volver es lo mismo que enterrarnos Para siempre Tú querrías estar encerrado para siempre Quiero me entero No mal Se callan ¡Silencio, Pedro! ¿Pero por qué le gritan Si te ha dicho una verdad como un templo? ¿Por qué no la he escuchado? Venga Tendré que repitar ¿Qué querrías escuchar? ¿Qué querrías escuchar? Que me han gritao, tronco A mi primo no le grites Escuchamos al seguro No he escuchado en cabeza Sí, pero ha dicho algo de la BF En cabeza Yo qué sé No he escuchado en cabeza Además ¿Quién de los dos me disparó el otro día? Porque tengo en el hombro Una tirita de Pocoyo Puede ser que quitar a la radio Si necesitan narración Avisa Yo creo que mejor hay que avisar a otros Pero yo no confío en mí Y más si tengo a los locos en la radio Tendrá frecuencia ¿Cómo que no? ¡Ahora hablamos! Vale, tranquilo Luego hablamos Se me fue, se me fue No se pronuncia Tendrá un visual de él Hostia, hostia Hostia, está loquísimo este también Sí, sí, sí Interrobo, ¿pueden narrar, compañero? A ver, a ver ¿Pregunta a ti, no? ¿Has hablado algo? Hostia, hostia ¿Has hablado de espíritus? Evita la radio, pues sí Ahora tú que yo voy, concentradís Muy bien, actualmente nos dirigimos Dirección sur, negativo Dirección este en un callejón Cercanías a la Munation Y gira derecha, dirección sur Pasamos a la Munation Dejando a la derecha Gira izquierda en dirección este Hacia Piso Patera De nuevo gira derecha Dirección sur Pasamos a la sublinera de Strawberry Avenue Y vamos hacia zona de Barrios Bajos Sur, si no me equivoco Atropella una señora Atropella una señora Gira a la derecha por el parking Que se encuentra en los Barrios Bajos Y gira a la izquierda Pasando las vías del tren Actualmente en dirección norte Vamos hacia el depósito, al parecer Se meten a la calle En el callejón, en Chambers En Chambers, no, no recuerdo como se llama el barrio este De la de Gonzalo Blancos Giro el izquierda a la derecha y mantengo el estampal Te informo apenas ¿Qué le gusta? ¿Quién es mi solo al? ¿Quién es? Bien es Al 100 Dios ¿Puede ser una de las persecuciones más largas que hemos vivido en la historia? Aquí lo tienes No se va a pegar aquí Es técnicamente imposible Notaricio visual Eh, negativo Es la noche del amor No me lo puedo creer Ven aquí Pitufo Y nos damos un revolcón Tenemos un pequeño Juego 6 por la zona Mínimo y En serio hemos perdido Pues si Etaulfo No quiero ningún revolcón Ya, ya lo siento Pero por qué, si hoy es nuestro día Pedro Ataulfo, habéis visto vosotros los de los tiros Del norte Según, si te digo que si, que va a pasar Pues que nos vamos a conocer Que vas a conocer Tú pringado Mira Hasta ahora estaba de buen rollo Pero lleva una hora persiguiendo un coche de mierda Bueno, tampoco te preguntamos Tío, es nuestro problema hermano Como se enganche Os voy a enganchar pero bien enganchado, eh Pero por qué hoy nos vas a pegar Márcame donde está el tiroteo Márcame donde está el tiroteo Eres un maltratador de esos tío Maltrato infantil Tío Pero como que infantil si tienes 80 años A la profesora que va A la profesora que va A la profesora que va Te dejo este coche, vale Vete a tu lanche y hablamos por radio Estamos llegando, vale Quiero ver toda la orgánica Marina Es un vicioso, te gustan las cosas húmedas Me encantan Te encanta, a mí me encanta lo que te encanta Sí, me gusta lo que me encanta Voy a arrancar la cabeza Ay, me gusta hermanito ¿Dónde estáis? ¿Seguís en la marina? Claro tío Siempre estamos aquí Nosotros viendo aquí esta buena orgánica Nosotros controlamos el mar Como si fuera un zafarrancho, primo Eh, no os veo, eh Bueno, es que... Magia potagia Magia potagia Ahora sí conozco un poli en el sur tío Vamos a ir a buscar orgánica Un poquito más para abajo Que luego vienen los picoles Vamos a ver el negocio tú Claro, si es que nosotros Nos movemos rápido Has visto Harry Potter Pues una puta mierda a nuestro lado Eh, aquí ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! Ahí aquí 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 no Hola Pececitos yo creo que si les hablo si a los peces a lo mejor me entienden Creo que los tengo, creo que los tengo Ehhh escúchame ha caido la poli, ha caido la poli Estoy llegando, estoy llegando CORRE DALE CAÑA QUE ESTÁN AQUÍ ESTÁ LLEGANDO QUE ESTÁ MUY LLEJO CORRE DÓNDE LA ZONA DE BUCEO CORRE DÓNDE LA ZONA DE BUCEO CORRE Que yo no puedo bajar de aquí, estoy en el cóntaro Estoy muy lejos, que estoy llegando Me están mirando, eh Pues que me miren, hermano Corre, primo, vete si es necesario Sálvate tú Déjanos atrás como un héroe Estoy muy lejos, eh Que ya no tenemos escapatoria, tío Nuestro tiempo ha acabado aquí Es el fin del camino, hermanito Vámonos, Pocky Que sea feliz Se va, se va, pero me da igual ese, tío Ese tío me da igual Vente a la zona, rápido, que les vigilo que no salgan Estoy yendo, estoy yendo Que no puedo ir más rápido Si no das la vida por la orgánica Eres un matado, tío ¡Esto de aquí, que salen! Pocky, no me muerdas Pero no me ladres, Pocky No pierdo la lancha, no, señores Pero acarre, ven No, pero es que estoy llegando Que esto es una puta basura Hermano, no Hermano, no quería perderte Un hermano ¿Por qué está llorando ahora? Tú no sé que no le he saltado un al agua ¡Corre! Rápido, que aquí los pierdo ¡Corre, que aquí los pierdo! ¡Corre, que aquí los pierdo! Me siento como en el pasaje del amor, pero mal Estoy en la radio, ¿no? ¡Blaaaake! ¡Blaaaake! ¡Es una gata o es un caballo! ¡Qué grande! La mierda, Blake, que aquí los pierdo Pero estos salen Salen por ahí Si es que salen Pero es que aquí me pueden hacer el lío ¿Blaake? ¡Blaaaake! 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 Gracias por ver el video.